Unos cortes de luz y subidas de tensión han causado un problema en la instalación eléctrica de la piscina municipal de verano este fin de semana, teniendo que ser desalojada y posteriormente imposibilitando su uso. Ahora algo de la madrugada del viernes al sábado, no sólo en esta instalación municipal sino en distintos mundos del municipio, bueno pues diferentes cortes de luz, picos de tensión, uno de ellos conllevó que bueno pues se produjese una primera avería en los fusibles de mantenimiento de la instalación de todo el complejo San Miguel, costó tiempo localizarla y poderla subsanar y cuando todo parecía resuelto, bueno pues se volvió a repetir el episodio con unas características según los técnicos más o menos similares, en este caso quemándose toda una fase de corriente que bueno pues de nuevo hubo que volver a localizar y subsanar para poder poner la piscina pues prácticamente casi ya última hora de ayer en uso para las usuarias y los usuarios de nuestra localidad. El domingo por la tarde para compensar a los usuarios se dejó el acceso libre tras estar solucionados los problemas. Y que las vecinas y los vecinos de Azuqueca pudieran hacer uso en una jornada más calurosa como fue sobre todo la de ayer domingo en esas horas finales y paliar de una forma u otra, mitigar los calores de este verano. Sobre los posibles insectos y otros parásitos que algunos usuarios avisaban y ponían en redes, el concejal ha dicho lo siguiente. Como en cualquier municipio que vive cerca del campo, Azuqueca ya es una ciudad, pero no hay que olvidar nuestras raíces, que bueno pues puede haber en momentos puntuales a lo largo del año distintos episodios dependiendo de la climatología, de mayor o menor volumen de mosquitos, de otra serie de insectos, pero lo cierto es que desde muchos meses antes incluso de que llegue el verano, en periodo de primavera, durante todo el año se realizan las pertinentes campañas de fumigación y bueno pues no sólo contra las rapatas, sino contra otro tipo de insectos, mosquitos, pulgones, etcétera, etcétera. Respecto a los cortes de luz, se pedirá responsabilidades a la empresa suministradora. Nosotros entendemos que es nuestra obligación, evidentemente, preservando los derechos de las ciudadanas y los ciudadanos de Azuqueca, exigir también responsabilidades en esos términos. Ahora la piscina ya está en perfectas condiciones y abierta al público para disfrutar del baño y los rayos del sol.